Hola mis amores, soy Jessy, quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, den like y comenten y no se pierdan de todo el contenido que tenemos para ustedes. Escultura Radio, Ritmo 96. Estamos de regreso aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tus noches en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura. Ustedes saben que recientemente me volví padre por segunda vez de una bella niña llamada Renata y debo de decir que obviamente ese nacimiento era algo que ya estaba programado, pero yo siento que a veces uno no puede tener secretos entre familia y esa niña al parecer, digo yo, yo no sé, escuchó que el viernes a las 8 de la mañana ella iba a nacer, entonces ella decidió, mi esposo y yo teníamos programado, como todo cesárea preprogramada y por emergencia a las 6 de la mañana en la clínica. Claro, claro. Pues esa noche, nada, yo ni le estaba dando mente, yo estaba como, no sé, normal, nada, coge para allá, vamos a ver qué es lo que. Pues esa noche, 3 de la mañana, me despierta mi mujer, yo estaba pensando que son como las 6. Uf, 6 de cuando. ¡Ey! ¡Tengo una piscina! ¡No pifuentes! ¡Tengo una piscina! ¡El diablo! ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Qué hora? ¡Este rey! ¡Yo mierda! ¡El diablo! Y se puso nervioso. ¿Por qué el bulto? ¿Por qué una vaina? Y yo, uf, llamó a los padres, llegaron, llegaron, yo ni me había cambiado y yo ya estaban llegando. En 5 segundos, yo le dije a ella, venga, tu papá durmió con ropa, fue, porque yo no entiendo cómo una gente se cambia tan rápido y llega de una vez. Nada, bajamos, uf, de madrugada, ella nerviosa, uf, repira, contracciones, llegamos a la emergencia. Cuando llegó la emergencia, abre la tipa, tú sabes que en emergencia la mayoría de la gente está durmiendo, obviamente. La mayoría de los doctores no abren y ella está ahí en emergencia, liquideando por ahí abajo. Liqueando. Liqueando ahí como si fuera un carro con el motor pichado ahí botán. O sea, fue natural al final. No, 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 ella duró como, nosotros duramos, llegamos como a las 3 y 15 a la emergencia y duramos sin mentirte. Cuando yo llegué, yo tenía un dolor de cabeza, no sé si del espanto de andar corriendo, de estar durmiendo, no sé. Nosotros duramos 5 horas ahí. ¿Qué? ¿Y yo no tenía contracciones? Sentado, sí, tenía muchas contracciones, pero la doctora, por ejemplo, no respondía inicialmente, obvio era a las 3 de la mañana. Y como que duramos ahí, la, 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 ¿cómo se llama? La, cuando le ponen el suero, se me fue el nombre. La enfermera. No, cuando le ponen el suero. La canalización. Ajá, la canalizaron y van y estaba ahí, aguanta, aguanta. O sea, cuando yo estoy ahí, yo hasta me dormí en una silla madura que el diache y cuando veo, ya, vamos a llamarnos la que la doctora llegó. Yo, excelente, 8 de la mañana, lo que yo duré 5 horas ahí sentado. Como una piedra. Y nada, ella estaba normal, recortada, uno siempre mirando y cosas. Cuando la llevan en silla de ruedas, para arriba, para la habitación, yo subo. ¿Verdad? Cuando entro a la habitación, porque ella fue quien la asetió a la habitación, yo, no me gustó. Es como cuando tú entras a un Airbnb, que tú dices, di que. No era lo que esperaba. No era lo que esperaba. Y yo le digo, vamos acá, porque ella fue quien la asetió. Y yo digo, estoy mirando y ella hablando. Sí, van. Y yo. Y yo miré el mueble. No está bonita para fotos de Instagram, vale. No, no me gusta. No era Instagram, me habla. No era Astérico. No es nada Astérico. Y yo también, mi mujer ahí en su camilla, prepara para dar luz. Pero lo primero que yo pensé fue de coro. Yo miré donde está sentada mi mamá y mi suegra. Y yo viendo el mueble. Y yo, ahí es que yo voy a dormir. Y es que aquí, mi hermano. Digo, ¿tú te quieres quedar aquí? Porque yo quiero cambiar. No hay una vaina y aquí una así y una vaina. Digo, sí, tú vas a llevar. Bajé. Mi amor, cámbiamela. Sí, ¿quieres la otra? ¿Quieres ver? Y yo, oye, llévame. Cambiamos de habitación para una suite. Hombre, de alto valor. Cuando entré yo, sí, porque yo dije, no, espérate. Tú no vas a estar aquí en esta vaina chiquitica. Con un televisor de siete pulgadas. Y yo no voy a dormir en ese mueblecito. Ni tampoco, no, 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 no. Excelente. Me metí a mi suite cuando entré. Y yo, coño, así es que me gustó. Entro y parece una sala. Ah, pasó porque tú me llamaste para los 10 mil dólares. No, claro, pero el diablo. Yo entré ahí a mi sala y después tenía la habitación. Y yo, coño, tú ves ese mueble, se ve cómodo. Nos metimos ahí. Como a la media hora llegó la doctora, yo me acosté a dormir esperando. Y nada más me levanté cuando escuché a la doctora. Dice, hola, ¿estás lista para dar a luz? Y entonces dije. Ay, las mejores palabras. Doctora, creo que yo, aunque se yo, cuando te sigue durmiendo, sigue durmiendo. Y yo, no, no. ¿Sigue durqué? Se la llevaron. Yo lo que hice fue, se me olvidó subir el bulto. ¿No entraste la cesárea? No, 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 no. A mí me iban a llevar a cortar el cordón, pero no sé por qué no me llevaron, porque yo me dormí, obviamente. ¿Y tú eres cirujano para estar cortando el cordón? No, pero el autógrafo que dijo que me iban a llevar a cortar el cordón umbilical. Si la cesárea es programada, tú puedes cortar el cordón y acompañarla. Hay algunos que permiten que tú acompañes a tu esposa, hay otros que no, que dicen, no, yo te dejalo para que tú cortes el cordón y sal por ahí. Ay, Dios, vale. Cuando nació el mío, yo estaba trabajando. Claro que me nace, yo hacía hoy para allá. Señor, hablamos. ¿Y te fuiste? Sí. Llegaste a tiempo. Sí, claro, claro. ¿Y te dejaron entrar? No. Ah, sí. O sea, cuando la sacaron ahí mismo, claro. Sí, pero no es que en la cirugía ahí. No, no, porque yo confío en ojos cerrados. Esa fue la doctora que le hizo el parto de mi mamá para yo nacer, el mismo que hizo el de mí. Ah, wow. No, el punto es que cuando la... Fue como un momento tan rápido, porque yo estoy ahí, yo estoy pensando que me iban a llamar para cortar el cordón. Yo me puse a ver Tanefle, una serie ahí muy interesante, se me fue el nombre. Me dicen, ven, Joan, ¿para qué la veis? Y yo estoy pensando, mierda, tengo que entrar ahí, vaina, cuca. Te la traje entera ya. Ya estaba entera y estaba en la vaina de Neonatal y me la enseñan por el cristal. Ay, me la enseñan. Es que es grande, más larga que el diacho. La bici. Yo se lo digo, va a ser alta. Gracias a Dios. Es larga. Entonces, cuando le enseñan, está tapada la parte íntima. Entonces, me asusté, yo dije, ahorita es un varón, ¿verdad? O me dijeron, muchachos, doña, el pan de agua, doña, el pan de agua. Cuando vi la vainoya, yo dije, bueno, esta está bien, es mía. Y después, se me olvidó el bulto. Yo tuve que bajar la guagua de tanto correteo, tanto tiempo ahí. Yo no había subido la ropa. ¿Tienen que traerme la ropa? Le llevaron una. No, esa no es de algodón. Tienen que bújame otra. Tres horas buscando una maldita ropa. Entonces, ahí fue que dijeron, ven, vamos, tráela por la ropa y entra para que la veas de cerca. Cuando yo entré, yo no había estado nunca en ese espacio de los neonatales. Y yo lo primero que pensé cuando me acerco y yo, ah, no, está sana, la estoy viendo, y va, y está tranquilita. Le ponen una lámpara. Yo nunca había visto eso. Para calentarla, como a los pollitos. Como a los pollitos. Fuera de coro. Una fritura. Como a los pollitos. Una fritura. Fuera de coro, yo nunca había visto esa vaina. Sí. Y cuando yo le pongo la mano a ella y yo le topo, yo le digo, mi amor, pero eso está ardiendo de caliente ese foco. Y dicen, no, lo que pasa es que ellos tienen ese calentón ahí adentro entonces cuando lo sacan tú no puedes ambientar de una vez. También en la temperatura. Exacto. Tienen que mantenerse súper caliente. Y yo ahí aprendí eso que no conocía. Después al rato me dijeron, mami, ¿quieres ver a la mamá? Mami, no me mates. ¿Quieres ver a la mamá? Sí, porque estábamos muchachas. Y las abuelas, foto, foto, foto. Y yo, nada, vamos a llevarla. Y cuando la vi, ay, la pobre. Ahí en el quinto, como maría. O sea, como anestesia. Ay, se seca. Y dicen, ¿qué? Tenía hambre. Tengo sed. Sí. Y yo iba a buscarle agua y la tipa me dijo, no, no, le pueden dar agua. Ni sentarla ni nada. No, ella estaba tumbada como Jesucristo. Sentada es diferente. Sí, es muy diferente. ¿Tú pareces natural? Sí. ¿Tú pareces natural? Pujado. Sí, pujado. 5 libras era la que tenía. Ah, ¿pero cuánto duraste en esa labor? No, de una vez. Yo duré 7 días en el hospital porque mi cuerpo no dilataba ni sentía las contracciones. Parecen a Estados Unidos. ¿De cuánto llegó ese bill? ¿De 30 mil? No, porque yo tenía seguro allá. ¿De 30 mil? Ah, pero no, como 60 y pico, muchísimo más. ¿60 qué? ¿60 mil dólares? Bro, ¿cómo fue? Pero un palto en el mar son 30 mil. ¿Por qué tú crees que le dices? Yo creo que fue un poco más. Yo hice 18 mil dólares porque me enfermé allá. Tenía seguro, pero me enfermé y fueron 18 mil y no duré ni 8 horas. ¿Y quién pagó eso? El seguro, que yo hice de viajes. Ah, el seguro de viajes. ¿Y en tu caso? ¿Quién pagó eso? No, mi seguro. Ah, el seguro lo paga. ¿Quién pagó en ese momento Papi Trump? No, no. No, no, fue en la mañana del mundial. Ajá, la vaina del mundial de vaina de la serie del Caribe. Ajá. 18 mil. Pero te debo decir algo, ¿60 mil dólares? Yo creo que un poco más. O sea, que el que no tiene seguro se guayó, golo. No, ellos te atienden y te salvan. Lo que va a ser para que el mil te va a llegar. El mil te va a llegar. Por ejemplo, Lorenzo, Lorenzo tuvo trilliza y ese palto hizo casi 80 mil. ¿Y en el cobrante el pueblo de cada uno? ¿Los 60? Si salía en la 3, ¿un solo? No, la neonatal. O sea, yo sé, si son trillizas un parto con riesgo. O sea, se van a quedar en unidad de cuidados intensivos neonatal por unos días. Y eso vale miles de dólares diarios por tres. Y hay que darle, hay que agradecer donde estamos. No sé qué es a veces de la salud de aquí, pero señores, hay gente que decide. A mí me salió barata la cesárea. Yo conozco una amiga mía que ella tiene dinero y ella fue a un hospital a París y va a pagarle cuarto. Porque tú sabes que hay que pagarle aquí diferencias honorarios a los doctores que van a asistir. A la anestesióloga, al asistente, al asistente, al pediatra. Al porque sí, al seguridad del parqueo. En la misma clínica no es al 100%. Tú tienes que pagar también un dinero. Entonces, muchos dicen, ah, yo voy por el hospital. Bueno, mira cómo andan a Samoreno en construcción fuerte. ¿Qué me importa tener esos tritianos ahí al lado? Vamos, me dan apoyo. Nos apoyamos entre nosotras. Jan Jax. Algo. 809-531-9650. Pero voy a decir que fue una experiencia bonita. Lo único incómodo fue que en las noches yo no tenía años que no viviese experiencia de niños llorando. Porque entendí que mi hija tiene una peculiaridad. No sé si todos los niños son así, como dice cualquier padre, pero con mi varón él no era así. Pero son niños diferentes, obviamente. Con el varón era como que tú le daba leche, él se dormía y si él se apertaba él se quedaba bamboleando como un bebé inútil que eso es lo que hace. Mira para arriba y tú le das la comida. Con mi hija pasa lo siguiente. Ella tiene dos estados. O llorando o bebiendo leche. Pero que tú saques a las mujeres jodiendo en pila. O es llorando o es bebiendo leche. ¿Me da gracia? Sí, sí, sí. Ella duerme. Y ya, por ejemplo, también lo malo de la historia es que yo dormía allá, ¿verdad? Y yo me paraba descalzo en la habitación frío el piso a chequear a mi mujer y bailar a ayudarla porque fue una noche incómoda y al otro día también me quedé descalzo me bañé con una agua fría o pues se ve en el caso que yo salí para el trabajo después de ahí el sábado porque pensé que vamos a durar hasta el domingo. O sea, fue el viernes que llegamos el sábado yo saliendo que tenía una reunión a la hora me dicen ya no dijeron que me van a dar de alto pero no hasta mañana domingo. Recojan y lárguense y nada cuando yo llegué a la casa a mí me dio una gripe total no era por el frío ni nada es por el cambio de temperatura porque saliste al carro seguro vuelves a la clínica sales al trabajo caliente vuelves a la clínica frío o sea, ese cambio de temperatura te va a enfermar pues me dio gripe y yo duré como ayer fue que pude abrazar a mi hija por primera vez pero todavía pero tienes tapabocas todavía, ¿verdad? Sí, 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 claro pero ya yo estoy tranquila y la otra vez se pone un tapabocas se lava la mano y ayer por lo menos tuve el chance de ya tener la vaina esa que hace la mujer ahora de que piel con piel no sé qué es esa mierda ¿qué es eso? claro, para que la niña sienta el calor de la piel de mamá y de papá ah, pues ya me rechazó ¿cómo te rechazó? ¿te pataleó? lloró, lloró ¿qué? ahora la mamá se le pega y yo le digo yo le dije nada yo voy a hacer con la leche materna un dedito como lo perfume como lo perfume porque yo digo que la niña huele como a comida mierda, una hamburguesa anda por aquí qué sé yo cuánto déjame ven, fuá pero conmigo ella me repelía se habla suavecito y cose y vaina le doy su canción estúpida que uno se inventa para que se calle la boca y ya ella como que se calma tú sabes ah, eso es muy bueno pero tú sabes que ella conoce las vibraciones de tu voz desde la barriga y es bueno que tú le hables si tú le hablas no reconoció porque yo le hablaba y no se calmaba y debo de decir lo siguiente que esta es la peor de la historia mi hermano siempre hay una historia con mi hermano gemelo de que cuando tuvo a mi sobrina él le daba fórmula escondido cuando lo dejaban solo él siempre hace la historia y él siempre y me decía me dije no, tú vas a ver que sé cuánto lo encontré y yo qué es lo que voy a hacer no sucedió bien el caso no, Joan espérate sucedió bien el caso que yo compramos como dos o tres formulitas a cuarta por si acaso porque tú sabes que ella estaba en proceso de sacar la leche y yo sentía como que quizás ella no se estaba saciando tanto ¿me entiendes? esa era mi preocupación porque estaba pagándose mucho y yo digo no, vamos a comprar ahí tres vainas hablamos con la doctora mantela ahí no es lo recomendable porque tú puedes hacerlo mixto whatever yo lo tengo ahí pues Romelu me dice a mí que voy a pasar el perro quédate con ella ya que tú estás con tu proceso de que ella se adapte a ti bien ah pues me he dejado la niñice ahí y la cargo la volteo mi amor te amo pero yo no te dejo leche pompeada no porque todavía no había pompeado tanto en ese momento está pompeando un poquito exacto porque fue hace como cinco o seis días y digo yo y la niña llora que te llora llora que te llora yo en mi mente creo que duró una hora y mentira fueron como diez minutos llora que te llora llora que te le hice de todo a Donnie y na y yo recuerdo que se compró leche voy imagina que mi mujer me advirtió me dice si yo me voy quédate con ella y hablamos ahora para que sea para que bregue para que te acuerde vuélvete un papá vuélvete un papá oh por la niña llora que te llores mi hermano y digo bebé espérame aquí bebé espérame aquí ya todos estaban esterilizados van un chinchín como media vaina no me acuerdo el vaina él ya sabía hacer tetero fue un chinchín un chinchín fui ahí me la puse se cayó claro que sabe a los cinco segundos que sucede yo no calculo el tiempo porque ahí se lo di y ella acabando las dos gotas mi mujer le entró por la puerta con el pelo y me encontró te encontró bueno menos mal porque yo no hubiese me puso una cara y dije oh y así es que tú estás y muchacho yo dije no pero ya ella ya la autora sí la autorizó ya puede tomar su cosa pero lo hacemos mixto pero después ya la niña ya reconoce mi voz eso sí lo debo decir pero ser padre bonito lo único malo es la dormida inicial oye te voy a decir algo te voy a decir algo aprovecha ese olor a bebé que te diré que yo sé que te da porque ya después desde los nueve meses se le va se le va huele como nuevo yo siento que huelen siempre a bebé no 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 eso son cosas de madres no 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 después de un año el carrito no huele igual después ya después que se le pide la garantía de los cien mil kilómetros ya 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 teniendo solo el cito bebé eso es que te voy a decir algo no que quiere que la preñen y la dejen que quiere que la preñen y la dejen y que la dejen pero porque que me dejen yo quiero que me preñen y se queden conmigo hasta luego llévate de mi quiere que la dejen miroela yo soy motococho míralo ahí ay tu preña míralo ahí y rápido que preña cuente yo tuve la experiencia más linda atando en olla lo único bueno era que yo tenía seguro eso fue lo único bueno sí a mí me tocó que el deducible el deducible del parto fueron mil quinientos pesos y ni eso tenía yo y gracias a eso como ese día nació solamente el hijo mío yo pedí una habitación doble doble es que van a ponerte otra al lado ajá y yo sin querer por la olla elegí una doble y gracias a Dios como no nació más nadie mi mujer durmió en una con el niño y yo durmí en otra cama solito ah míralo ahí por la olla por la olla para que a lo buena cultura que lo que felicidades Joan ay gracias 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 amor oye que suerte con el oyente anterior ajá a mí se me fueron casi cien mil pesos solamente el primer día pero yo tuve la suerte de que yo loco yo no he tenido mala noche no no o sea tú sabes que los primeros días hay que levantar la diquetadora para darle su leche pero después de ahí ella duerme la noche la mía duerme la noche entera pero fue fórmula desde un inicio fue mixto no no siempre ceno como hasta los 3 4 meses ok bueno está bien está bien ahí aló están llamando los padres y madres Joan yo tengo una pregunta que me está caminando de hace día a los cuántos días tu esposa bajó a pasear el perro porque eso a mí me choca debo decir algo mi mujer tiene un umbral de dolor muy alto o bajo cuando ella aguanta mucho dolor es alto es alto porque el dolor no le llega exacto por ejemplo después eso sí también normal ella está obviamente no está haciendo de que de que de fuerza y cosas así pero ella siempre ha tenido esa vaina de que ella aguanta yo no yo soy un ñoño pero como los 5 segundos tú eres él o aquí él él tú eres él depende de la camisa buenas buenas oye muchachones oye oye la que me pasó el día que la niña mía nació que por cierto hoy cumplió 5 años felicidades en qué tema tienen ustedes oye el día que esa niña nació al otro día nos mandaron para casa hola y esa muchacha con la madre no sé qué era lo que tenía que eso era una lloradera llora 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 una le digo yo a ella me entresa me la pavé si por lo menos se calga un poquito y así tú te pares y camina un poco y descansa muchacha nada más dice yo ponerme la muchacha en el pecho a recortarme un ratico ahí en una mesadorita que tenemos y la muchacha se durmió todavía con 5 años ella espera que yo llegue de trabajar para dormirse al lado de mí ay that is grown míralo ahí aló buenas buenas a mí me hizo una el médico que recibió mi hija mayor que a mi papá ese verdugo le dijo al tipo del seguro pasar a la cuenta sin el seguro ¿por qué? y cuando yo y cuando yo vi esos 127 mil pesos yo me senté así y lo miré ¿y por qué lo hizo? o para eso mismo tiene que pasar a mí nada más que 800 pues a lo cual yo me iba a llevar si no te desesperas yo iba a comprar leche para mi hija a los 4 años después todo el tiempo fue seno 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 y mucha que lleve viveza porque hubo una etapa que la niña le bebiste la leche a la niña te gustaba esto va a ser lo siguiente si tu pareja te levanta a la 2 la mañana que no puede dormir con los senos reventados que lo que pareciera a ver así tú esa avena verde ahí y la niña llena si hay que chupársela y la niña estaba llena yo bebi yo bebi leche de esa que ya está hasta si la va a hacer bro ya que sabía él la sacaba como un veneno de serpiente como agua me han dicho que sabía agua y porque no se la extraía con alguna palabra la de compruja trator no te la sabe exacto no le gusta no fue cuando eso yo estaba cortina y además eso hace mucho tiempo mi hija tiene 19 años era con lujo no es como ahora una pompita ah si 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 aló estamos hablando de hijos y partos se lo disfruto de verdad que bien aló ahí se fue esa buena dime será que estaba dulce esa leche o no es dulce bueno dime yo quiero decir una cosa la hija de Jovan la hija de Jovan nació el día de mi cumpleaños 22 de noviembre así que Jovan de mi parte muchas felicidades gracias felicidades también para ti recién una pregunta amigo a ti te han dicho alguna vez que tú hablas como Danilo Medina no no en verdad no ponte a ver video de Danilo el pueblo dominicano pueblo pero debe decir que mi mujer fue fuerte el amor de mi vida me paró una niña bella estoy orgulloso como estábamos comentando y que diablo Dios claro que bella obvio obviamente por ella porque te elegí porque qué porque usted era inteligente no ve al final al final siempre me da la razón busques una mujer con cara bonita porque visita la preña no olvides de cuál porque tú la mandas a ser está Fiorella esperando que la preñen así que yo preñenme y déjenla no porque mira mi comentario por aquí yo no me lo imagino a Fiorella porque ahorita quiero un carrito Bentley para el bebé pues sepa que sí un Bentley a Aubrey le tocó una Land Cruiser míralo ahí oye es tan cara la avenida bebé le voy a decir no sé por qué y tú va en coche maldito ticto ahora tú va en coche no te hagas ah sí 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 saluda a mi familia de ya tú sabes no pero también había otra cosa mi mujer le finoli compró una vaina de que un carrito ¿cómo se llama eso? un stroller un stroller un stroller que dedique Isaacs Onix Dorix la Duna que es el car si del carro que también se vuelve un coche el Dunitz que la van 500 dólares Dunitz se llama así 500 dólares demasiado cual es que eso es lo máximo Joan porque mi amor tú no tienes que levantar a la bebé para cambiarla de car si al coche y también no tienes tantos peroles o sea tantas cosas y él saca la goma del coche y ya y eso y entonces lo montaste en el carro y el otro armazóncito lo montaste atrás y listo no ocupa tanto espacio cualquier carro te lo monta el mismo rodillo es como que tú lo enganchas ahí y como que tú lo sacas y te dura mucho tiempo eso y es bueno es bueno ella le gusta en su baño la cosa es que no es que valen la pena son caras pero valen la pena pero te le tienes que comprar bastantes accesorios eso sí como que si va creciendo le compras más accesorios es muy duro que vales más de 100 dólares cada accesorio si buenas noches hola Fiorera anda buscando pintora hay un pintor bueno aquí si para que la pinten y la dejan si si ya si me dejan me lo va a criar tú oíste porque va a ser tu culpa nunca papá soltero pero es que no va a ser papá soltero perdón nunca padratro eso mismo nunca padratro no no digas fui yo miren fui yo que la preñe porque si y para el mío yo la libre deja a su exposición y eres tú ella bueno yo tengo uno si ella le mete la mano al mío obvio si tu hijo si tu hijo yo tengo un hijo y tú tienes uno y tu hijo viene a mi casa yo no voy a hacer sentir mal a tu hijo es que yo no voy a hacer sentir mal a la tuya pero no fui yo que te preñe pero eres el padratro tú dices nunca padratro pero si tú te enamoras de una chica que tiene su niño te puede enamorar oye me van a dejar vender mi personaje de malo o no porque yo no soy así adonis no 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 te quedas ni siquiera como personaje tú no eres así mira joan tú sabes que eso es un acontecimiento digo chicas a todos tan importante tan grande el nacimiento de un hijo oye que me sucedió a mí a los veinte y pico yo tuve mi primer hijo adivina el día de las madres ya tú sabes me hicieron madre el día de las madres para que sepan doble celebración así mismo gracias mi amor así que nada vayan a preñar personas y vayan a tener hijos que es una bendición tener un muchacho no se queden con uno solo yo nunca he creído en tener hijos únicos esto no funciona hay que meter otro al necio al segundo el segundo siempre es necita ¿qué dice Rosmeili de eso? ¿de qué? porque tú tienes dos pero ya no 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 ya no ella no ya no esa experiencia es pendeja es una vaina señores eso uno lo dice y lo romantiza y lo romantiza pero y aquí la sociedad de verdad tú tienes uno y cuando viene el otro y cuando viene la hembrita tienes que tener tu parejita ¿por qué? tengo que tener mis parejitas bueno yo tengo mis parejas gracias a Dios ya no se puede tener tanto muchacho y menos en esta economía atención a Binadel dime oye que buen día y santísimo que cansancio buenas noches chicos hola estoy llamando antes felicidades por tu princesa ay gracias mi amor una pregunta tú estás casada mierda sí ah está bien continúa ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? ¿eres madre? bueno yo soy madre ¿de cuántos? un muñeco de nueve años es verdad ¿cuánto te cobran de diferencia ahí en ese hospital? bueno fueron 1500 pesos porque yo tenía un buen seguro pero mi esposo tuvo que pero mi esposo tuvo que pagar honorarios tú sabes por los anestesiólogos o el que se yo a dónde ahí está el líder y todo eso como 20 mil ah está bien adicional o sea no fue no fue tan costoso y oye algo dime consejo si tú quieres no todos los niños son iguales pero mira cómprense una lamparita que sea la luz súper tenue para cuando ella se despierte en la madrugada ¿por qué? porque si tú le prendes el bombillo ella va a entender que ellos todavía no saben cuándo es de día o cuándo es de noche pero si le prendes la luz del bombillo de tu habitación vas mucha claridad y así mismo se va a quedar despierta eso me funcionó a vos así mismo gracias y seguía volado durmiendo ah si allá en la casa de mi mujer porque te digo ella es Finoli ella compró uno que tú le das un topecito y prende una luz tenue y de paso tú le das otro topecito y te hace un sonido que no sabías también sonido blanco que los niños entonces tú le das de nuevo y tiene un sonido de marzo un ruido blanco y eso funciona eso es claro porque cuando tu niño está en la barriga él escuchaba ese ruido blanco que es el ruido de tu esposa de tu cuerpo también lo tiene pues entonces cuando él sale de ahí ya él escucha el mundo real y obviamente le da pánico miedo son muchas cosas entonces para dormir y calmarse ellos necesitan el white noise y por eso es que también cuando los niños están en la barriga y la mujer duerme el niño se despierta en la noche en la barriga y cuando la mujer está despierta y caminando normal en su vida normal el niño está dormido porque él siente que lo están meciendo los niños cuando los mecen se duermen por eso le gusta dormir en brazos te voy a decir también que ustedes saben que yo tengo un perro ese fin de semana pasó obviamente en su hotel de veterinaria pero mi mujer está emocionada de que el perro conociera a la niña pues ella me cuenta no estaba en la casa en ese momento pero el perro la vio no le hizo cara y siguió como que nada como que entonces Laura cuando ella grita se queda mirándola así como loca que demonios lo que tú estás haciendo aquí dime mi amor tranquilo como tú vienes con esta bulla para acá oye el perro le echo el fuego eso como que la ve loca deja de llorar y se va por ahí que eso es lo único que hace dime hola que lo que joan oye dale gracias a dios porque el que no tiene hijo por ejemplo yo a veces como que uno lo anhela y entonces uno se entretiene con su sobrina y dice bueno hay veces como que te dan ganas de devolverlo ay total felicidades gracias papá no 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 niños son bien dime oye joan tú sabes cuando me nació mi primer hijo a mí me dio un tumbo en la clínica yo no sabía yo tenía seguro y la chica también entonces el seguro cubría todo pero una una enfermera me dijo mira tú tienes que pagar 10 mil no me dio nada y se le liquidó 10 mil y encima de eso el leche en solución se me fue en 18 y yo cobrando 13 mil 500 pesos mensual oye y después en el segundo yo me llamaron me dijeron mira dio a luz y yo me levanté con 300 pesos en mi bolsillo man comencé a llamar a todos los amigos míos y dije ninguno tenía dinero oye joan yo lloré pero si era papá yo lloré porque nunca me había visto en esa situación y un amigo mío me depositó me dijo mira 5 ahí pero duro y te levantaste tú sin un peso y más cuando está pariendo un muchacho buena noche tengo una mujer preñada de mente mira joan tú sabes que tienen que presentarle la baby al perro a mí me pasó con cuando mi primer hijo un perro un pastor alemán de todo el tamaño y hasta que yo no se lo puse desde que yo llegué de la clínica se lo puse cerca y él lo aceptó bien tiene que ponérselo presentársela no se la presentaron él simplemente dijo ok gracias continuamos mami bien para ser mi bye mira cuando cuando yo había abri chiquitico la casa así recién ha sido para la perrita no había tenido hijo la perrita y como que le dio esa cosita y estaba vuelta loca así como si era como si era de ella sí eso me gustó mucho los perros son así los perros están un hermanito un hermanito pequeñito aló última llamada buena última llamada oye me loco yo realmente creía que yo me había asociado de mujeres yo creía que yo amaba a mis hermanos yo creía que yo amaba a mi mamá yo conocí el verdadero amor lo que es amar a otra gente que no eres tú cuando tuve mi primer hijo loco ahí fue el que yo vi lo que era en verdad amar a una gente o pensar por lo menos de que tú vives un día sin esa gente incondicionalmente yo amo a ese hijo que bella mira que lindo esa historia los muchachos son bellos el verdadero amor siempre va a ser un hijo claro yo digo que esa experiencia debe tenerse aunque sea una sola vez sí 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 atención Fiorella todavía estás a tiempo y obviamente estás tomando aplicaciones si viven en Europa mejor dime me quedan todavía muchos años para ser mamá no no tú por lo menos de aquí a dos años yo te veo embarazada dos veces y le he pegado aquí en cultura cuando digo que un talento va a quedar preñado queda ejemplo no me mire me la fallaste la predicción del año pasado así es verdad era Somali no era Somali sí sí era Somali fuera Jamie y yo sí la dejé el año que viene no no tú dos años te veo y te imagino él tiene tatuaje me da boricua Dios sí ella me da como un boricua definitivamente la va a preñar y la va a dejar un malandro definitivamente va a poder pasar un día un fin de semana con tus amigas lo va a conocer televisión a distancia un lunar y le va a poner Jaco el carajito ahí se ve la que la van a dejar sí 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 Jaco así sí un hombre boricua Jaco llévate de mí llévate del loco tuyo que no te miente bueno pues vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con más aquí en Cultura Radio por Ritmo 96 gracias a todos los padres y madres responsables que nos llamaron no te muevas ¿quién se llama Arrocito Conseca? Pon bim bong muchacha no se muevan